¡Cumbia! Pila, 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 pilando va Micaela Pazón de la cumbia y moviendo la cadera Pila, 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 pilando va Micaela Pazón de la cumbia y moviendo la cadera Cuando Micaela pila, conserva el ritmo con su actitud Y toda la gente mira, pues casi nunca pierde el compás Cuando Micaela pila, conserva el ritmo con su actitud Y toda la gente mira, pues casi nunca pierde el compás Y pila, que pila, y pila, y pila, pilando va Y toda la gente mira, pues nunca pierde el compás Pila, 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 pilando va Micaela Pazón de la cumbia y moviendo la cadera Pila, 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 pilando va Micaela Pazón de la cumbia y moviendo la cadera El pueblo ya la conoce y está pendiente de su pilón Porque Micaela tiene su movimiento y su rico son Cuando esta negra se muera, harán su gusto de palo Pronunciando sus cadera y con su pilón al lado Pazón de la cumbia y moviendo la cadera Pila, 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 pilando va Micaela Pila, 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 pilando va Micaela Pazón de la cumbia y moviendo la cadera